Pues yo realmente creo que si os fijáis bien en la foto y la relación entre dónde está el carro y dónde está la panificadora, lo que vemos es que esta zona era mucho más alta. Aquí estaba el campo de Granada y debieron desmontar toda esta zona para que la Plaza del Rey quede a una cota más baja de la que se ve en la foto. Lo que es la tierra llega a la mitad de la edificación de la panificadora y en la Plaza del Rey está en un tercio, digamos, y aquí está casi a la mitad. Se nota que estaba mucho más alta de lo que es ahora con relación a la Plaza del Rey. Aquí yo, esto es en 1955, que yo acababa de nacer. O sea, yo tenía unos meses y me llevaban a pasear todos los días para que tomara un poco de aire fresco y entonces, pues yo creo que claro, como vivía en la calle Placer, pues quedaba al lado y es un sitio muy cómodo sin calles para andar con el carrito. Es curioso porque si veis esta foto, yo la tengo pues desde hace un montón de años y siempre que veo el álbum pues veía esa foto y nunca sabía dónde era y yo recuerdo preguntar a la familia, decir, sí, sí, es un sitio ahí cerca de casa pero la panificadora no tenía la presencia o no se la veía como un edificio de valor. No, era simplemente, o sea, una fábrica que había en el medio sin importancia. Y resulta que con el paso de los años y yo vuelvo a vivir al casco bello la mirada que se da y que yo doy a la panificadora es completamente distinta porque ya la ves como parte de las edificaciones que identifican a la ciudad. Es parte de la identidad de Vigo y entonces no la ves como una fábrica que estaba allí para hacer pan sino que la quieres recuperar para el uso ciudadano. Entonces la mirada cambia completamente. Queremos que se haga con la panificadora lo que se ha hecho en muchas ciudades con las fábricas como en Barcelona, Madrid, Gijón, Bilbao que es recuperarla para tener la identidad industrial de las ciudades en las que se construyeron esto antes. Gracias. 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 Gracias.